¡Suscríbete al canal! 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 La convocatoria está abierta para todos ustedes también va a estar a lo largo de nuestro espacio va a salir en pantalla lo que es el número telefónico para que puedan comunicarse y realizar o formalizar su inscripción en este XX Rally Náutico Sud del Lago Vamos a hacer una nueva pausa y ya volvemos con muchísimo más de Idioma Deporte y con nuestros principales amigos que nos vienen a acompañar hoy en este importante programa sobre lo que es el Deporte Náutico y el Rally Náutico Sur del Lago, ya regresamos